Hola que tal yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, estamos aquí hoy con un nuevo video para el canal, un nuevo gameplay y en esta ocasión vamos a jugar este nuevo juego llamado Zombie Captures como siempre no te olvides de apoyar este video con tu preciosísimo like recuerda que el reto es solamente llegar a los 30 likes, así que deja tu like por ahí bueno este es un juego de zombies que es bastante diferente a los clásicos juegos que por lo menos he podido jugar las gráficas son muy entretenidas y vamos a ver a continuación como nos va a ir, así que espero que les guste chicos bueno vamos a empezar por aquí ok dice, bueno aquí llegamos nosotros en nuestro vehículo y dice lo siguiente, bienvenido a la ciénaga vamos a practicar como cazar zombies con un muñeco de pega ok eso es como lo inicial que me van a explicar dice, salta por encima del obstáculo, ok corremos hacia acá, muy fácil, saltamos atrapa el zombie de pega, bueno aquí está este zombie, no, de pega dicen, vamos a ok, muy bien, o sea lanzamos la que es una, no sé, buen trabajo, aj una vez que lo lanzamos y lo atrapamos pues se lo llevan dice, a ver si encontramos un poco de carne fresca, venga aquí como que esa era como la pequeña instrucción y aquí en adelante ya sigue el juego, no bueno, ya hemos llegado perfecto, estoy listo los zombies están escondidos en la ciénaga, usa los cerebros para traerlos a ti ok, o sea los cerebros es como lo que les gusta a ellos, no, así que no sé cuántos cerebros tenemos, dice busca una ciénaga donde hay un zombie ok, mira aquí hay como una marca de zombie, ok, entonces tiro el cerebro creo que tengo que esconderme, ok, oh, me volví a salir, venga, no, tengo que quedarme aquí míralo ahí salió, ok, ok, oh, perfecto perfecto, lo atrapamos, lo echamos en nuestra jaula y listo, busca otra ciénaga, a ver, uy, miren acá hay dos a ver, tiramos un cerebro aquí y nos vamos esperamos que salgan oh, oh, se alertaron y atrapamos a uno, venga, venga, no te vayas, no te vayas, uy, uy la hizo bien ahí volvió a salir, llévatelo muy bien, perfecto, la verdad, la gráfica es tan buena, así, es entretenido dice, tú sí que sabes manejar el arpón eso, arpón, volvamos al kiosco, a ver el arpón, se me ha olvidado, mire, esto es como la energía, nos dieron una vamos a ir a ver ahora al kiosco a ver, ¿qué nos encontramos en el kiosco? ok muy buena cacería, socio, pero ahora empieza el trabajo de verdad uy, qué jugositos parecen esos muchachos están pidiendo a gritos que los expriman a ver ¿qué es esto? aquí es donde surge la magia, listo para un apretujoncito coloca tres zombies en el exprimitómetro y dale caña, a ver no puede ser, o sea tómate tu tiempo sin presión ok, vamos a meter los que cogimos uno, dos, tres uy, miren, empiezan a exprimirlos ok, a ver, venga, esta este es el jugo que están vendiendo, o sea, el jugo sale de aquí y, dios, jugo de zombie, bueno sube de nivel, ok ok, por algo se empieza, dice muy bien, el jugo de zombie o sea, cogemos unos zombies, tan lo metemos guacala, eh ha llegado el momento de subir un poco el listón vamos a invertir en el último grito de tecnología de caza a ver, ¿cuál es? ve a la tienda y compra una mochila propulsora con esas monedas que te has ganado con el sudor de la frente ok vamos a irnos a la tienda aquí, perfecto a ver, miren, aquí es donde lo están exprimiendo todavía quedan 12 segundos y miren que de aquí sale y seguimos vendiendo cada refresco de zombie que se venda lo vamos quedando acá bueno, tenemos el equipo vamos a comprar esta mochila propulsora por 50 y la cerramos por aquí muy bien ok, vamos al nivel número 3 tenemos un drone busca zombies y dos de plutonio el negocio está por las nubes debemos asegurarnos un suministro constante de zombies rápido ok, necesitamos zombies para seguir haciendo refrescos y así poder ganar dinero, ¿no? es como la trama del juego así que venga he programado el drone para que rastreé la siena en busca de actividad zombie a ver, ¿qué ha encontrado? ok, el drone que nos encontramos a ver, encontró un zombie venga, ¿en dónde? a ver oh, miren, ya está esto es un mapa mundo y los drones irán en busca de zombies y señalarán su ubicación haz clic sobre el drone para empezar a atrapar zombies perfecto a ver, vamos a ver si encontró algo ya localizó unos zombies sí señor vamos a atrapar los zombies tenemos el equipo, el normal, ¿no? la mochila creo que no la voy a utilizar todavía porque la vamos a ver después a ver cómo funciona, ¿no? a ver, aquí estamos vamos a tirarnos de por acá muy bien avanzamos aquí no hay nada, ¿no? pasamos acá tampoco no hay nada no veo nada ay, mira, acá sí hay hartos aquí hay cuatro ok, vamos a tirar este aquí nos subimos por aquí y mira, todos salieron pero lo que me venía se ha sucedido me vieron, me vieron vamos, corre, corre uy no puede ser oh oh, solo atrapé uno solo atrapé uno, ¿eh? ah, pero era eso lo que tenía que atrapar perfecto bueno así tenía que ser no solo tenía que tapar uno ok, venga dice aj esto me da buenas vibraciones ya te digo boot esto pinta bastante mejor que nuestro anterior negocio desde luego pues no no durmamos más en laureles y demos un paso más consulta aquí las misiones activas cuantas más completas mayor la recompensa recibirás a ver también tenemos misiones vender productos necesitamos más zombies ¿no? para poder producir más a ver todavía están buscando zombies vamos mira necesitamos más zombies bueno necesitamos dos zombies más para empezar a producir más jugo y vamos a ver si encuentran por acá mira aquí es donde los exprimen acá está Audrey y se desbloquea ok el binú de la tienda drones, extras todo lo que se puede comprar ¿no? con plutonio y todo eso me gusta realmente mira podemos buscar zombies tenemos nueve ok nueve de plutonio para poder buscar zombies más rápido así se maneja esto ok mira ya encontraron unos zombies así que vamos a ir allá vamos a atraparlos muy bien está entretenido el juego me está gustando realmente me gusta las gráficas vengamos de una vamos a tirarlo por aquí me corro espero que salga salió ahora si no voy a la casaría vamos 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 tírale ahora oh shit hoy muy bien se fue ya muy bien cuantos más hay acá hay dos más venga me subo aquí tiro esto me devuelvo me escondo espero que salgan y y llévatelo vamos vamos oh perfecto que buena cacería faltan dos más estamos viéndonos cada vez más rápido chicos tiramos esto por aquí esperamos salieron ahora si muy bien uno y dos ahí está cinco de cinco atrapamos cinco zombies creo que no hay más a ver que ganamos una varita de plutonio dos varitas de plutonio y podemos ir al kiosco porque ya tenemos para preparar más jugo a ver venga vamos a ponerlo por acá todavía sigue buscando necesitamos diez nueve de plutonio para que encuentre más zombies rápido solamente tenemos ocho en el momento pero entonces vamos a irnos por acá que tengo ya dos zombies más ok se está exprimiendo puede aumentar más con un de plutonio ok venga vamos a darle aquí tenemos ocho vamos a darle nos quedan siete uy miren eso es rápido y eso me dando monedas oh se acabó pero igual tenía dos más ok vamos a volverlo aquí y vamos a que esto genere más rápido miren estamos a punto ok logramos subimos de nivel subimos a nivel número cuatro tenemos un nuevo producto un nuevo zombie y dos varitas de plutonio perfecto y como que se va agrandando más el local ya encontramos un nuevo zombie así que venga vamos a ver en donde se encontró el zombie aquí encontramos zombies drones preparados atrapar zombies ok no tenemos ningún tipo de equipo lo vamos a atrapar venga vamos a tirarnos de por acá ok tiramos un a ver muy bien me escondo por acá oh miren el azul venga venga vamos ok oh no oh muy bien vamos vamos voy por ti voy por ti voy por ti oh no puede ser no puede ser eso eso muy bien acá parece el otro muy bien tengo tres le faltan dos más le faltan dos más yo miro que va volando por ahí un murciélago no sé este murciélago que me haga ok miren aquí está otro zombie azul muy bien me lo llevo y me lo llevo perfecto está buena esta arma creo que ya listo logramos zombies atrapados 5 de 5 tenemos uno de los azules dos de los azules vamos a ver creo que ya tenemos lo suficiente para poner a producir la otra a ver venga veamos acá abajo ok mira podemos comprar dice aquí creo que es una nueva máquina no sé cuánto valdrá a ver vamos a ver 200 si tengo 430 la voy a comprar vamos a comprarla uy mira rigoros slush bueno no sé que refrescante y apenas radioactivo es poco más o menos igual que peligroso que calentar la comida también en microondas pero dentro del estómago uy oiga no venga vamos a poner esto acá ah nos falta uno más me falta un zombie azul para ver a cómo se venden estos estos refrescos azules no por la idea que están vendiendo a ver como a 10 cada uno 60 y 65 cada uno aumentamos la potencia para aumentar de nivel ok subimos de nivel número 5 esto nos da un poquito más de de bebida y 2 de plutonio perfecto a ver venga vamos a ver acá dice ya puedes mejorar los esprimidores para conseguir mejores productos echa un vistazo a ver con 20 monedas podemos mejorarlo así que lo vamos a mejorar si aumenta un poquito más lo que puede salir no y encontramos encontraron otros zombies así que pues vamos a ir ahora a ver los zombies no vamos a ver porque necesitamos otros azules más ok encontrar otro zombie vamos a irnos así normal con el equipo que tenemos normal y y pues vamos a ver bueno si les está gustando el video por favor apóyenlo con su preciso decimos like realmente está elegante está entretenido venga salieron ok me voy me casaría de zombies vamos oh oh esto no pinta bien ok muy bien vamos uy dios oh que buena atrapada perfecto cuántos más faltan 3 faltan 3 más bueno voy a poner esto aquí salieron uy mira esto como un barril oh dios el del barril le he dado 2 arponazos no puede ser uy no puede ser bueno atrapé uno pero el del barril no lo pude atrapar eh mmm el del barril seguro tiene alguna protección o algo y de pronto tengo que darle más arponazos pienso yo venga vamos a atrapar este de aquí que mira es otro otro barril ok es una protección mira a ver vamos a ver a ver a ver venga hoy una dos tres cuatro cinco no puede ser hola al número 5 podría tapar uno de esos del barril está difícil venga está difícil difícil atraparlo ese es un nuevo zombie y aparece bueno vamos a ver vamos a poner uno de este y vamos a acelerar el proceso porque me están porque me están requiriendo vender de este jugo azul para aumentar de nivel así que miren ahí va a salir el primero ya normal eh pero lo puedo adelantar no sé con cuántas a ver vamos a ver con cuántas puedo adelantarlo ok si presiona donde no es esto a ver eh venga miren tenemos vender dos de diez hemos vendido solamente dos y son diez así que eh a ver lo exprimidor las misiones bueno a ver si podemos aumentar el nivel por una ok mirenlo ahí está cuánto van cuatro cinco de diez se acabó oh no puede ser a ver cuánto tengo solamente uno más necesito dos más oh lo logré mira subimos de nivel nivel número seis ya vamos podemos mejorar un nuevo equipo novedad clasificación y dos de plutonio venga a ver esto que es clasificación progreso de rangos vaya a jota te crees un gran cazador de zombies si estoy cogiendo tranquilo si estoy cogiendo el tranquilo porque vaya te parece que la liga intergaláctica de exterminadores ofrece recompensas por la exterminación total de las alimañas de todo tipo interesante y nosotros que sacamos cada vez que atrapas a todos los zombies de la cacería consigues un vale de cacería perfecta podemos demostrar que eres el mejor cazador de todos consigue todos los vales y sube bueno haber mencionado que recompensas cada vez que subes de rango también consigue recompensas adicionales me muero por empezar ok venga eso es como un progreso de rango hasta el momento tenemos solamente recolección recién llegado y recibimos dos de recompensa y ya nos la dieron ¿no? ya fue el nivel número 6 y pues no vamos ya bien estamos en un nuevo nivel encontraron nuevos zombies así que vamos venga por acá arriba aparecen unos nuevos zombies el equipo vamos a dejar el mismo que tenemos por ahora ¿no? si vamos mejorando ya luego haremos otro gameplay con otras nuevas armas que haya traído y más ok me parece entretenido personalmente me gusta más que todas las gráficas y que tiene sus tácticas o sea el juego no me está exigiendo tanto como otros juegos que monedas o sea también exige bueno que el plutonio que esto las monedas venga venga y oh rápido pero pero el juego se deja llevar o sea es entretenido aquí pueden permanecer todo el tiempo lo que obviamente al principio nos atrapan es porque nos dan unas monedas suficientes vamos a poner eso por aquí pero como siempre miren termina serpientes a ver ok bueno me salvé la serpiente pero como siempre venga y venga me lleve los 6 perfecto pero como siempre entonces uno va jugando y va lográndolo ¿no? así que me tocará jugar un poco más para poder lograrlo enhorabuena acabas de conseguir tu primer valencia sería perfecta conseguido por la liga intergaláctica conseguir 4 más y obtendrás tu primer rango que bien que bien a ver ganamos una de plutonio una solamente bueno no importa creo que se me escapó uno bueno chicos hemos visto ya lo más importante del juego vamos a poner por aquí creo que podemos acelerar el procedimiento con cuantas con una venga ahí está acá también ponemos y vamos a acelerarlo con una así que arriba de las ventas están disparando realmente y nos faltan más zombies eso es como la clave ¿no? un número de zombies y ya tenemos 605 monedas y la misión es mejorar el exprimidor hay que comprar un equipo para poder aumentar de nivel bueno chicos vamos a dejar el gameplay por aquí espero que les haya gustado a mí personalmente me pareció muy interesante muy entretenido así que voy a intentar lograr un poco más de ganar más plutonio de lograr más monedas y de conseguir más armas para enseñárselas a ustedes en el nuevo nivel vamos a dejar mejorando esto por aquí que nos habían pedido mírenlo para mejorar el nivel hay que vender solamente unos cosas de exprimidor y comprar un nuevo equipo así que vamos a dejar por aquí chicos espero que les haya gustado mucho no olvides apoyar el video con tu preciosísimo like y espero que te esperes una segunda parte de este juego chicos muchas gracias chau chau